... Como decías, bien, soy Martín Tinder, en este momento jefe operativo de la empresa TAIM. Estamos haciendo un primer contacto informal con el municipio y los entes reguladores de esta obra en particular. Sí, somos adjudicatarios de este proyecto de remediación de San Antonio Oeste. Bueno, y estábamos en esta semana todavía haciendo relevamientos operativos y de servicios en la zona para poder dar inicio después al proyecto. Hablamos de... Hay una fecha de inicio de trabajo, de obra, ya se ha hecho un relevamiento de la zona de San Antonio, porque hay que recordar. Donde está la pila, como decimos nosotros, más la zona de la celda. ¿Ya se ha hecho un relevamiento de toda esta zona en cuanto al trabajo que vendrá? Estamos trabajando en eso justo en esta semana. Digamos, la ocasión anterior fue en ocasión de la visita previa a la licitación y en esta semana, en los próximos 15 días, estaremos haciendo estos trabajos de relevamiento. Leder, cuando hablamos, hay una fecha de inicio de obra, le consultaba. Aparte, la idea es también trabajar con manos de obra local, hablamos de mano de obra calificada. ¿Cómo va a ser también ese tipo de trabajo que ya la empresa adjudicada comienza a trabajar? Claro. Reitero, estamos en etapa de relevamiento. ¿Relevamiento? Claro. Estamos relevando todas las necesidades de servicios, de infraestructura y después de acuerdo a nuestro plan de obra, que todavía no está presentado, porque reitero, es una visita hoy informal. Recién ahí podremos definir recursos humanos que puedan ser demandados en el sector. Es decir, que por lo pronto es un acercamiento hacia el jefe comunal, un reconocimiento del terreno, todavía no hablamos de qué tipo, con cuántos camiones se va a trabajar, con qué personal se va a trabajar, se está haciendo un análisis previo a todo esto. Así es como usted lo está diciendo, efectivamente. Bueno, de todas maneras, es factible que gente de la zona de aquí, de San Antonio, de las empresas que operan, puedan tener la posibilidad también de generar mano de obra para esta empresa que va a venir, o sea, ¿en qué tiempo comenzaría esa obra? Las preguntas son varias. Es factible, en cuanto a demanda de mano de obra, reitero, vamos a evaluarlo una vez que tengamos el proyecto definitivo. Y los inicios de obra todavía están a definirse, se estima, primera quincena del mes de abril, estar tomando ya posesión de los sitios e iniciar algunos trabajos preliminares. ¿Y esos trabajos preliminares en qué consistirían? Desde instalación de obradores, delimitación de terrenos de trabajo, y después desembarco ya de infraestructura y maquinaria. Estimativamente, ¿cuánto es el plazo de obra que tiene esta remediación que es tan anhelada por la gente de San Antonio? La obra tiene una fecha de finalización que es el 15 de noviembre. Independientemente de la fecha de inicio, la obra de finalización es inamovible. Bueno, de todas maneras, ahora, como decía usted, un reconocimiento de terreno, un acercamiento hacia el jefe comunal, y de ahí comenzar a delinear los trabajos que vendrán a futuro, entonces. Afirmativo. Así es el procedimiento que estamos estableciendo en estos días.